Bueno, lo que están viendo ahora es un masaje holístico donde se comienza a trabajar por la espalda que es donde están la mayor parte de los músculos y generalmente es donde está más tensionado holístico se llama porque une mente, cuerpo y espíritu porque al trabajar la parte física sobre los puntos de contractura también trabajamos la parte energética de la persona, del paciente y ayudamos a que esas contracturas se disuelvan al tocarle los puntos energéticos también nivela toda la parte de energía del cuerpo y ayuda a descontracturar aún más la persona y a nivelarla se trabaja todo sobre los puntos de la espalda haciendo una dígito presión que según en el circuito y la persona está mejor y lo másContest5 y la persona y y Gracias por ver el video. Bueno, cuando la persona está boca arriba, se le hace oler un poquito la parte de los aceites, trabajamos también la parte de aromaterapia, y generalmente el aceite se lo aplica con un aroma cítrico para que la persona se relaje, o lavanda también, para que la persona se relaje un poco más. Y seguimos, como siempre, trabajando todo lo que es la parte de punto, de hombro. En el rostro hay muchos puntos que también proporcionan mucha relajación al presionarlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!